¡Más crónic! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ordénate! ¡Ordénate en defensa! 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 Ahora, coño Dos contra uno Dos contra uno Muy bueno Síguelo, síguelo Relaja, relaja ¿Pueden poner texto? Vamos a abrirse, ¿no? Esto es Toño, el drive lo hizo Gustavo Silva. Esteban, Martín, vamos arriba. ¡Ahí está, flota! ¡Flota, flota! ¡Fluya, flota! ¡Fluya! ¡Fluya! ¡Ahí! ¡Fluya, Berlata! ¡Ya! ¡Ya! Ahí está, fruta Mira para atrás, mira para atrás Está bien, está bien Bien Martín, bien Esteban Para el Giorgios Si Esteban, tú, tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú